Cuando amanece el día digo Qué suerte tengo de ser testigo Cómo se acaba con la noche oscura Que dio a mi tierra dolor y amargura Y ahí veo al hombre Que se levanta, crece y se agiganta Que se levanta, crece y se agiganta Cuando amanece el día siento Que tu cariño crece con el tiempo Y ha de entregarme una mano en el pelo Y ha de entregarme dolor y consuelo Y ahí veo al hombre Que se levanta, crece y se agiganta Que se levanta, crece y se agiganta Cuando amanece el día digo A mis cuatro hijos que traigan la luz De sus miradas para iluminar Tanta esperanza de trabajo y paz Y ahí veo al hombre Que se levanta, crece y se agiganta Que se levanta, crece y se agiganta Cuando amanece el día pienso En el mitín de las seis en el centro Donde estará todo el pueblo gritando A defender lo que se agiganta A defender lo que se ha conquistado Y ahí veo al hombre Que se levanta, crece y se agiganta 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 Que se levanta, crece y se levanta Gracias.